¡Suscríbete! Esas amenazas imaginarias que pueblan tu mente constantemente. El cortisol en sí no es malo, lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. El cortisol va a ser tu compañero de viaje a lo largo de la vida. Si es capaz de integrar esto que te cuento hoy, muchas de las cosas que te suceden vas a poder entenderlas desde el punto de vista del cortisol. El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos a potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan y por eso dices tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibirá señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la lucha o la huida. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que puedan responder ante lo que está sucediendo. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado, puede aparecer la temida diabetes. También ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, el agua y los minerales. Es clave en el control de la tensión arterial, participa en los huesos, el cortisol puede afavorecer la aparición de la osteoporosis, incluso de los músculos. Y luego, el cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente al sistema inmune, inhibiendo en primer lugar la inflamación y, posteriormente, cuando uno lo mantiene de forma crónica, empieza esa temida inflamación de la que ahora hablaremos. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa de una gran cantidad de energía, por eso, cuando te enfermas, te sientes agotado. En gran medida, tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Y también el cortisol afecta a nivel endocrinológico, a nivel hormonal, para empezar, el sistema reproductivo. Por eso, el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer. Sabemos que los niveles elevados de cortisol modifican, por ejemplo, los estrógenos o incluso la calidad del semen. Por otro lado, altera el sistema de crecimiento y lo inhibe. Y también el sistema tiroideo y aparecen alteraciones tanto hiper como hipotiroidismo u otras enfermedades relacionadas con la glándula. Cuando uno entiende cómo funciona el cortisol y entiende que nuestro cortisol se activa ante lo real o lo imaginario, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué sucede si vivimos preocupados constantemente por algo real o imaginario? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para el estrés. Gracias. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video